Música Continuamos aquí con ustedes amigos de Canal 13 Guadalajara y esta vez estamos con alguien super importante que es Carmen Calvatavia quien es directora de EduWit y ella nos va a platicar un poco sobre lo que hacen aquí en este stand de Talentland porque miren que tocan varios campos desde ciencia, artes, matemáticas, ingeniería y bueno platícanos Carmen que es lo que hacen estos juguetes pero antes quiero ver como aprenden, como funcionan, como lo hacen, a ver demuéstranos Si claro con mucho gusto, nosotros somos EduWit es Edu de educación y Wit significa ingenio en inglés lo que hacemos es que diseñamos, creamos y fabricamos kits educativos STEM ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para niños desde preescolar hasta bachillerato Oye y como es el proceso de aprender, de saber, o sea desde todas las edades me dices desde preescolar, como un niño es que empieza y crea este tipo de prototipos o los desarma para volver a armarlos Si, fíjate, ellos empiezan desde el primer día a armar, a construir un ejemplo, en la rana robot, pues ellos aprenden ciencia, física aplicada, tecnología, un circuito electrónico básico ay gracias, ingeniería, tecnología, arte, crafting y decoración y matemáticas Wow, o sea, sí se ven bastante interesantes e interactivos me imagino que esto lleva gran parte de procedimiento e interacción con los niños para que ellos estén constantemente quietos y aprendiendo cómo es que lleva este proceso me imagino que hay cursos o capacitaciones para, no sé, algún docente, algún padre de familia que le quiera enseñar desde casa a sus hijos Sí, claro, tenemos envíos a toda la República Mexicana desde un solo kit y trabajamos con instituciones educativas también donde cada estudiante desarrolla un kit de manera trimestral Oye, y más o menos, ¿cuánto cuesta aprender un curso como estos o adquirir un prototipo como este kit? Mira, para que te des una idea, la ranita robot tiene un costo de 250 pesos Ah, o sea, es un precio bastante accesible Sí, la verdad que sí, es importante mencionarles que somos una empresa 100% mexicana Oye, eso está súper bien porque hay que apoyar el emprendimiento y lo local de aquí de México sobre todo porque Talentat es una plataforma que nos ayuda justamente a dar difusión y a visibilizar este tipo de emprendimientos que creo yo valen muchísimo la pena porque como digo, hay muchos juguetes, pero creo que esto llama mucho la atención porque son hasta simbólicos, son hasta cosas que simplemente se pueden conseguir yendo a la esquina de tu casa, yendo a un lugar donde puedes adquirir una madera puedes adquirir todos estos aparatitos que me imagino son accesibles y económicos Sí, la verdad que son bastante económicos ellos inician por kits educativos muy básicos hasta llegar a ser un simulador del primer rover que fue a la NASA ¡Wow! ¡Eso está increíble! Oye, pues invítanos a todos los amigos que nos están viendo aquí en pantalla a que conozcan EduWit y pues también compártenos tus redes sociales Sí, con mucho gusto, por favor www.eduwit.com.mx y en redes sociales como EduWit Muchas gracias Muchas gracias y sigan sintonizándonos en esta cobertura especial de Talentland 2024 ¡Suscríbete al canal!